Hola, ¿cómo están? Soy Albert Wittenschau, Diamante Azul de Kayani, Grupo Vision, Vision Group. Y seguramente te has preguntado, ¿no? Ya comencé, ¿ahora qué hago? O tal vez tengo tiempo en el negocio, pero no estoy teniendo los resultados que yo quiero. Bueno, mi mejor recomendación es respira, toma un bocado de aire fresco y ponte a pensar qué fue lo primero que te dijo tu líder que hicieras, ¿no? Tu guía de inicio, ¿te acuerdas? Si no sabes ni siquiera qué es la guía de inicio, ni sabes idea de qué es, bueno, te invito primero que nada a que visites la página de bgsoporte.com y descargues los documentos, sí, descárgalos todos, imprimelos y trabaja en ellos. Ahí viene toda la información. Hay muchas páginas, hay videos, hay presentaciones PowerPoint, está todo. Pero antes de iniciar necesitas tener una lista. Una lista lista. ¿Y a qué me refiero con una lista lista? Personas listas. Personas que estén preparadas para una oportunidad, que estén buscando una oportunidad, que quieran ganar dinero, que quieran tener reconocimiento, que quieran algo más en su vida. Esa es la gran diferencia de una lista común a una lista calificada. Si tú calificas tu lista, vas a ser un filtro de las personas claves, personas que quieran algo más en su vida. Y les voy a compartir cuatro de los pasos que escuché de mis offline, que, bueno, básicamente no hay secretos, no hay nada oculto bajo el sol. Es make a list. Tener una lista lista. Gente con la cual tú puedas dar seguimiento. Gente que tú puedas checar y hacer con una palomita. A él ya le hablé, a él falta hablarle, o me dijo que le llamara el jueves. Tener un control de tu negocio, ¿sí? Es el paso número uno. Paso número dos. Tienes que generarte el hábito de compartir. Mucha gente se espanta cuando escucha la palabra reclutar. Entonces, olvida un poquito la palabra reclutamiento y mejor cámbialo por compartir. Nosotros estamos compartiendo una oportunidad. No estamos en el negocio de convencer personas. No estamos en el negocio de la venta de productos. Estamos en el negocio de compartir una oportunidad. Alguien la va a tomar, alguien no la va a tomar. Quien tome la oportunidad, lo apoyas, te enfocas en esa persona y listo. Pero te tienes que generar ese hábito. Todo el tiempo estar atento de quién está buscando una oportunidad. Quien quiere algo más para su vida. Puedes hacerlo a través de teléfono para pasárselo a alguien más. Puedes hacerlo a través de Internet, mandando la página web. O lo puedes hacer una presentación uno a uno o una presentación semanal o una presentación en un evento mensual o un evento corporativo. Pero generarte este hábito es lo más importante. Es el paso número dos. El paso número tres, ningún negocio, ningún negocio se puede mantener sin clientes. Tienes que desarrollar la habilidad de conseguir clientes. No todos son para la oportunidad. Y está bien. No todos pueden ser doctores en esta vida. No todos pueden ser cantantes de hip hop. ¿Verdad? No todos. Sabemos que para todos es la oportunidad. Pero no todos son para ella. Entonces, lo más importante es generar el hábito. Dime quién conoces que se quiera sentir con más energía. A quién conoces que se quiere ver más joven. Que quiere rendir más. Estar de buenas. Eso es lo que hacen los productos de Kayani. Te cambia la vida, sinceramente. Entonces, genérate el hábito. No tienes que tener mil clientes. Pero, ¿qué tal dos o tres clientes cada mes? Un cliente por semana. Uno nada más. Si tú te generas este hábito, vas a poder tener un ingreso sólido. Hay gente que va por sus clientes rápido. Puedes tener tus cinco clientes, que es lo que recomendamos que hagas. Si tú haces un paso sencillo, duplicable, que todos tus distribuidores tengan tres, cuatro, cinco clientes y todos hagan lo mismo, tú puedes llegar al rango más alto de la compañía. En lo personal, yo soy una persona que siempre estoy buscando clientes. Pero no es que cambie mi enfoque de buscar líderes. Busco líderes. Si los líderes no entran al negocio, los invito a que prueben los productos. ¿Sí? Y si ellos prueban los productos, van a interesarse más después en el proyecto porque les vamos a enseñar cómo los productos le pueden salir gratis. El cuarto paso, ¿cuál crees que es lo más importante? Nadie se hace maestro si no estudia. Nadie se hace maestro si no está en la práctica. El entrenamiento es lo más importante. Tu reunión semanal con tu líder, tu reunión por webinario, si vives lejos o a distancia, la reunión mensual, el summit, los eventos, las convenciones. Hay un sistema detrás de esto. La gente que está en tu equipo quiere que te vaya bien. Tus líderes quieren que tú tengas éxito. Es un negocio de ayuda mutua. Pero tienes que entrenarte. No hay persona que haya tenido éxito en Kayani si no se prepara para el éxito. Si ya está todo, es simplemente que tomes acción. Que tomes una decisión de cambiar tu vida y que empieces hoy. No importa si tienes 24 horas en el negocio, un año o más tiempo. Lo importante es que si ves este video y te conecta el cambiar tu vida, puedes empezar hoy. Soy Albert Wittenschau, te mando un abrazo y nos vemos en las playas del mundo.